Música ¿Qué onda amigos de Ultra Televisión? Yo soy Ibarra y estoy con... Carla Y somos parte del Escuadrón Ultra Oye Carlita, ¿qué venimos aquí al centro? Venimos a retar a las personas a que se comieran un chile como este para ver qué tan mexicanos son Así es, ¿tú qué tal te sientes? Yo muy bien A ver, muérdele No Bueno, pues vamos a ver cuántas personas pueden morder este chile y a quién le explicas, ¿no? Sí, vámonos Vámonos ¡Vámonos! Mira, lo único que debes hacer es morder este chile Este, así Este, a la mitad, ¿eh? Pero una mordida, muy bien Espérate que no te veo, mi hermano Y cuando estés mordiéndolo Debes de gritar ¡Viva México! Eje, ok ¿Listo? ¡Uuuh! Claro que sí Ahora, el grito Muérdelo tantito Saborealo Pásalo boca a boca Excelente Ok Toda, a la mitad Muérdelo Mastícalo Gózalo ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Ahora el grito Ahora el grito ¡Viva México! ¡Eso! Muy bien Oye, ¿qué pasa? Muérdelo, muérdelo Mastícalo ¿Qué? No, quédatelo Pásatelo, pásatelo Te tomas, mira Está lloviendo ahí Pero a la mitad, ¿eh? No, nada No, no La mitad Acá Ahora grita ¡Viva México! ¡Eso, mi hermano! Ahora enseña el chile Que sí fue a la mitad Muy bien Excelente Muy bien Bien masticado Mastícalo Saborealo Cada sabor La semilla Todo, todo Este amigo Es valiente No, no No, no 100% mexicano Gente A ver, ahora Échame un grito Hasta que llegue Hasta la catedral De ¡Viva México! ¡Va! Vámonos Vámonos Eso Disfrútalo Gózalo Ahora grita ¡Viva México! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva México! No, no, no La señora que está de negro No te escuchó otra vez Una Dos Espérate Tiempo Pero fuerte Así, mira ¡Viva México! ¡Viva México! No, no, no Toda Toda Muérdelo Muérdelo Una Dos Tres ¡Viva México! Muy bien Un aplauso Muy aplauso Oye, ¿cómo te sientes? A ver Enchilada ¿Quieres mandarle algún saludo mexicano a alguien? A mi amiga Delia Delia Un saludo Una Dos Tres ¡Viva México! ¡Pi! ¡Bravo! ¡Claro que sí! Un aplauso Muy bien, mi hermano Bueno amigos Un saludo de televisión Ya llegamos al final de esta cápsula Ya vimos a varias personas Que lloraron por el chile Carlita, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien Y viendo cómo sufrían todos De morder el chile Y de que yo soy valiente Y soy mexicano Que la verdad muy pocos Pero todos se atrevieron Así es Oye, ¿qué te parece? Si nosotros ya retamos Ahora yo te reto Y tú me retas ¿Vale? Vale Vale Como soy un caballero Primero las damas Bueno Le voy a demostrar A toda la gente Que estoy bien mexicana Y que le voy a morder Aunque sea poquito, ¿verdad? Poquito Poquito Pero cuéntamelo Va Y el grito, ¿eh? Igual, igual Una Dos Tres ¡Oh! Ahora el grito ¡Tú, tú! ¡El grito! ¡Una! ¡Vacícalo! ¡Vacícalo! ¡Ya! ¡Una! ¡No grito! ¡Vac! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva México! Ahora me toca a mí Muy bien Hay que verlo Analizarlo ¿Sí pica? Sí ¡Váganle, Marín! ¡Viva México! ¡Claro que sí! Aquí está el chile Todavía no me lo paso Ahí está Bueno Ya hay que despedirnos Yo soy Barra Y yo voy Carla Y somos parte del escuadrón ¡Ultra! Normal